¡Gracias! ¿Qué hay, Kiss? Dos hombres en un coche, con prismáticos. Serán apostadores a caza de informes. Existe otra posibilidad, claro. Ruega al señor Bond que venga. Estuvimos acertados al no acabar con el señor Bond en Suiza. Si esos caballeros son amigos suyos, hay que convencerlos de que no necesita ayuda. A tal objeto, Pussy, hagamos que su vida parezca agradable. Te aconsejo una indumentaria más atractiva. Desde luego. Primero la obligación. Venga conmigo. ¡Ah, señor Bond! Siéntese usted. ¿Quiere un julepe? Arcaico, pero satisfactorio. Sí, gracias. Con menta, pero no muy dulce, por favor. Me ha decepcionado, Goldfinger. La operación Grand Slam no puede salir bien. Ese famoso gas Delta 9 es mortal. Está excepcionalmente bien informado, señor Bond. Matará usted a 60.000 personas sin necesidad. Aquí los automóviles matan otras tantas cada dos años. Sí. Verá, he estado haciendo algunos cálculos por mi cuenta. 15.000 millones de dólares en lingotes de oro pesan 10.500 toneladas. 60 hombres tardarían 12 días en cargarlos en 200 camiones. Usted a lo sumo dispondrá de dos horas antes de que el ejército, la armada y la aviación se pongan en marcha y le obliguen a devolverlo. ¿He hablado yo algo de que pensabas sacarlo? ¿Le han servido el julepe a su gusto? Así que planea asaltar el banco más importante del mundo, pero sin robar nada. ¿Por qué? Siga el razonamiento. El señor Lin, el agente chino que vi en la factoría, es un experto en fisión nuclear. ¡Ah, caramba! Su gobierno le ha dado una bomba. Yo prefiero llamarlo ingenio atómico. Es pequeño, pero de radiación duradera. ¿Cobalto y yodo? Precisamente. Si lo hace estallar en fuerte Knox... ...la reserva total de oro de los Estados Unidos permanecerá radiactiva durante... ...57 años. 58 para ser exactos. Discúlpeme, Goldfinger. Ha hecho un buen trato. Ellos logran lo que quieren. El caos económico de Occidente. Y así el valor de su oro queda multiplicado. Sin tirar por lo alto, yo estimo... ...que diez veces. Brillante. Sin embargo, el ingenio atómico, como usted dice... ...se encuentra aquí, en este país, naturalmente. Naturalmente. Pues trasladarlo a fuerte Knox sin que lo detecten... ...es muy peligroso, muy arriesgado. Al contrario, señor Bond. Todo el riesgo es para los suyos. Si las autoridades intentan localizarlo, ¿quién sabe dónde podría hacer explosión? ¿En la base de submarinos polares de New London? ¿Cabo Kennedy? Cerca de la Casa Blanca. Pero todo esto son suposiciones. La Operación Grand Slam será un éxito. Usted podrá verlo por sí mismo. Y tan de cerca que se sentirá incómodo. Perdóneme, señor Bond. Debo cuidarme de que separen mi oro de los restos del señor Solon. Por algo dijo que esperaba volver a verle. ¡Ah, bonito vestido! ¿No está de acuerdo? Pusían los honores al señor Bond en mi lugar. Yo vendré más tarde. Bueno, ¿qué le parece? ¿Estoy bien? ¿No cree que debemos iniciar ya nuestro trato social? La nueva señorita Galor. ¿Dónde oculta sus doradas garras bajo ese atuendo? Oh, no llevo nunca armas cuando no estoy de servicio. Ya. Así que está libre. Y completamente indefensa. Yo también. Ese es mi James. Bonito refugio tiene Goldfinger aquí. Sí. Y me alegra que usted disfrute de él. Lástima que todo se termine mañana. Ese hombre está loco. Vaya. ¿Qué será esto? Parece que 007 domina ya la situación y yo estoy cansado. Volvamos al hotel. Es usted una gran mujer. Tal vez, pero soy poco tratable. Quisiera creer que no está complicada en este embrollo. El embrollo. Olvídelo. No me interesa. Vámonos. ¿Qué haría falta para que viese las cosas a mi manera? Algo más de lo que usted tiene. ¿Usted qué sabe? No quiero saberlo. ¿No es costumbre otorgar a los condenados a muerte una última gracia? Usted se lo ha buscado. ¡Ah! Levántese. Ya estoy. Eso es. Y ahora juguemos los dos. ¡Ah! 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 ¡Gracias!